abogados pero hay uno especial no que es el alto mando se llama el abogado isaac hay es que pasa hoy oye este mira escúcheme entre nosotros ya fue ya ya te terminamos ya que me estás terminando bebé terminando Gringo Gringo How are you? Hey, how are you? Yes, I'm fine, what's fighting? Bro How are you, Guchito, my friend? How are you? I wanna work Oh my god, yes? Let's work, brother Go, go, come on Let's go guys Charlie Come on Charlie Come on Charlie Listen, you are coming with the Tata Come on, is that coming with the Tata? Yes, with the Tata You have my hat with? There is the Tata, now we are four Oh, the piece came to come with the hat But they are coming with the motorcycle What happened? Go, ¿qué pasa? No voy a borrar el river ¡Soy! ¡Sue! 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 ¡Apato!, ¡Granjero! ¡Soy yo, compadre! ¡O! ¡Soy yo, compadre! ¡Hasta te,tasta te! ¡Discolta papi! ¡Sue! 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 Oye, ¿cómo está Charlie? ¡Cuéntame! Ah, que estoy con el Tata Ah, traté de echarle Tata ¿Qué fue la batería? Se me pidieron un kinetic, compadre Uy, patrón ya me dejó atrás La vas a despertar, la vas a despertar Como español, practica Pues está bien, pues está, chaval ¿Cómo quedó? ¿Por qué? ¿Por qué español? Está templado, pero es de la española De una doctora, de la española De la doctora, de la doctora Yo soy muy flaca ¿La morena? Todo el mundo la quede levantado ¡Ese carro! ¡Ese carro! ¡Ese carro! Cuidate con chatumane Ey, apagate, cuidate, cuidate, cuidate ¡Mierda! ¡Oye, somos nosotros! ¡Soy con chatumane! ¡Ay, ya, puta madre, compadre! ¡Puedo rentar la llanta! ¡Pueda madre, compadre! ¡Pueda madre, los babosos! Ay, pero a mí se puede putas ¿Qué te voy a avisar? Que estoy delante tuyo Hermano, Tata me dice ¡Ese carro es el carro! ¡Sí, Tata! ¡Esta madre! Yo a todo lo que vale, le doy, compadre ¿El patrón dónde? Patrón Igor, de frente, Igor, Igor, de frente Tengo un carro, me está siguiendo patrón ¡Ese carro es el chompa! ¡El chompa! ¡El chompa! ¡El chompa! ¡El chompa! ¡El chompa! ¿El chompita? Sí, sí, sí Es un carro verde, patrón No somos, no somos No somos, no somos ¡El chapa! ¡El chapa! ¡El chapa! ¡El chapa! ¡El chapa! ¡El chapa! ¡El verde es eso! ¡No somos! ¡Estamos en un carro rojo nosotros! ¡Bájate, concha de mi madre! Bájate, bájate, bájate ¡Bájate, bájate, 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 mierda! Blanco, blanco, blanco Chicos, chicos, chicos La llanta, la llanta, la llanta Un carro blanco va para atrás No, te bajes el tiempo Vamos, sí, sí Agárate, escúchame La llanta Estaciona bien el K2P ¿Quién dijo que le dio la llanta? ¿Quién dijo que le dio la llanta? Yo le he dado la llanta Está rota su llanta Ahí, izquierda, izquierda Tu llanta también está cagada Tu llanta también está cagada Está sumado ¿O qué fue que interrumpió la llanta? No sé, entiendo Nosotros dispararon, yo también dispararon El hombre visible, jefe Mira, el caminero, ¿no? El izquierdo no Sí, sí, pero ya se están metiendo No, pero ya se están metiendo Ah, la mierda, mira Una, dos Tres Tienen su sindicato De ocho personas, loco Qué daño Causa Ahí dicen colito uno por uno Cuatro Cuatro Tienen su sindicato, esos huevos Qué daño Causa Mirá esta caña Mirá esta caña de la derecha Mirá, mirá, mirá Uy Gringo Ponle ves Uy, cucho ¿estás? Si, si, estoy Espera, espera, espera Déjame ver si es mi causa Ok, no es Dale, dale, dale La gestión es, ¿no? Dale, dale, dale Ya, a ver, de concha a tu madre Uy, te amagó Te muevo, te muevo, ya, si, 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 de concha tu madre, cuéllseme Estos camineros, vamos Este van encima de un dos ahí, disparen, disparen Le den, ahí está, le den, ahí está, le den, ahí está De concha tu madre, págate, de concha tu madre, ya Ah, mierda Que soy malo, huevón, soy malazo, cabrón Un saludo para Jimmy y Arcaya, ¿cómo está? Feliz cumpleaños Soy malazo, cabrón Y todos han muerto ¿Cómo se compró esta pistola así, huevón? Todos han muerto, hermano Sal, me vas a ver, ¿ah? Acuérdate, ¿ah? Me lanzo, causa Léale los derechos, compañero, por favor No apuntes en perona, yo me voy a lanzar, causa Ahorita me lanzo, compañero, ¿está ahí? No me pongo cinturón Leo Detenido detrás, ¿me escucha? Sí, dígame Ya, le voy a leer los derechos, por favor Mis compañeros son un poco callados Usted tiene derecho a guardar silencio O toda la que iba a ser arsada en su contra Tiene derecho a una llamada no mayor de un minuto En presencia de una efectiva policía Tiene derecho a un abogado Pero en caso usted no tenga una abogada Se le brindará uno de oficio Pero en caso, siempre y cuando no se le ha encontrado el delito fragante Tiene derecho a agua, pan y comida Y atención médica, si en caso usted lo necesite ¿Entendió sus derechos? Confirmado Confirmado, muy bien No Son tres, no puedo saltar, papi Oficial, yo tengo mi abogado Baje, ya, baje, baje ¿Puedo llamar a mi abogado, por favor? ¿Pero por qué me amarras? Por seguridad, señora, por seguridad Estoy colaborando Por seguridad, señor, por favor, entienda Tengo derecho a una llamada de abogado, ¿no? Está pesado Camine, 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 caballero Adentro, ¿eh? Está pesadito, está pesadito Encárguense de los demás, por favor Acá me siento, caballero ¿Dónde se va, señora? ¿Dónde se va? ¿Por qué se va por ahí? No, no la haga larga, pues, caballero Por favor ¿Puedo llamarme abogado, por favor? Ya, llámese abogado, a ver, listo Tiene una llamada de un minuto, por favor Dale, listo, listo A ver, a ver Eh, espere, señor, tranquilo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Los llevan todos abajo, ¿ya? Aló, buenas, ¿con el abogado de Isaac Arrión? Sí, él habla, ¿qué pasó? Abogado, abogado, disculpe He tenido un problema con un policía Por favor, quisiera que vengas acá Listo, ¿dónde se encuentra, señor? Aquí, venga bien, eh Vestidito, por favor, ¿ya? Y ahí le voy a dar ubicación, señor abogado Gracias Abogado, gracias Listo, al toque, por favor Ahí viene mi abogado, un ratito, por favor, le voy a dar ubicación, ¿ya? Ya, mi abogado chulo Mi abogado se llama Isaac Arrión Isaac Arrión, ya, se va a presentar, eh, con su DNI Sí, ahí está, ahí está Dile que tiene, o sea, puede hacer una llamada, pero... Ya, hay que esperar un ratito, por favor Un ratito, puesta sentado, normal, ¿no? Mientras... Tranquilo, ya voy a estar acá Oficial, oficial, oficial A los demás los llevamos Su tío, abogado, profesor Ya, el que me dice, mi tío, ¿qué es? Aparte de taxista Se gana una sorpresa Su tío, abogado, taxista Taxista, panadero, nuclear Pintor de astrología, paseador de dinosaurios Al que adivinan, ¿sí? Tranqui, tranqui, viene mi abogado, tranquilo Un toque, chicos, bota mi comida Eh, mi tío, ven Tío, cabrón A ver, chicos, ¿me escuchan todos? Sí Ya, vamos a pasar a la sala de interrogaciones Cuando venga su abogado, va a pasar abajo Y va a venir El delito de balacero Disculpen, ¿eh? El que está hablando es... Charmene, mi shimbombo Escuela mía, señor No, escuela mía Ah, perdón, perdón Ya, ¿se pueden callar? Ya, oficial, lo sigo Ya, vengan, por favor Chicos, que vengan todos Sígueme ya, el de sombrerito Ese hombre está encachado Ya, ahora Usted no tiene abogado Usted no tiene abogado, señor Chicos, él es el chimbombo, ¿no? Tú más tienes abogado, ¿no? El de sombrero Entra, entra Sí, voy a... Lo que pasa es que tengo oído, ¿te escuchas todo? Sí, sí, te escucho, también El de sombrero, por favor El de sombrero ¿Ese es chimbombo, creo, o no, chicos? Alguien me confirma Dice abogado, cirujano, ingeniero, a la mierda, causa Que van a estar con su abogado, que vengan ¿Ya? Ya, bien, bien Él también tiene abogado, el de sombrero Es el mismo Yo tengo abogado ¿Puedes salir? Está muy bueno Me encanta también el cabello hamburguesa, por favor Sal, sal, ¿puedes salir? A ver Si me cuelga ese cabro ¿Me escuchas? ¿Dónde lo llevo? Acá, acá, acá El cabello hamburguesa también, por favor Oficial Aló, bebé Oye, bebé, una pregunta ¿Pero es policía? No, bebé ¿Cómo voy a ser policía yo, bebé? ¿Qué fue? Nada, bebé Jamás Bebé Bebé Bebé, te escucho como que... ¿Qué pasa con tu voz, bebé? Ya, el de sombrero La de Valeria te está haciendo efecto Dígame, señor Ya le cacharon, ¿verdad? Sí, creo que sí, no estoy seguro Ya, voy a verificar para soltarle los billetes, ¿ya? Vale, este... No se olvide traer, por favor, a mi compañero en la hamburguesa Un momento Sesión al programa Ahí viene mi abogado, tranquilo, chico, tranquilo, paciencia, por favor Mi abogado es egresado en Senati Ya tiene 20 años laborando en estos casos, tranquilo Es el más capacitado de la ciudad, ¿no? Es que... Él no ha perdido ningún caso Ni un caso Ni un caso ¿Escuchas? Quédate la máscara Oficial, él no puede quédate la máscara, es el Tata ¿Cuál Tata, señor? El Tata, señor ¿Cómo, cómo? ¿Cómo está? ¡Máscara! Te estoy hablando Así mi cara, te lo muevas acá, ¿ya? Pues esta vez No te acostumbres, compadre Claro, compadre Y tú sí la máscara Ya, la que guapo Tata, tata, tata ¿Cómo vas a salir esto, ya, tata? Tranquilo, compadre Yo me pago de campi Si me tengo que comer cana Me como cana, compadre ¿Qué chucha pasa? Tranquilo, tata Modere su... Su boquita, ¿ya? Sí, él es acharado Él es acharado Pero que modere su boquita No está en su casa En su barrio Disculpe, disculpe, oficial Tata, tranquilo, tata Tranquilo, hermano Vamos a salir de esta No, tata, tranquilo, tata No, disculpe Él sufre Oficial, oficial 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 Oficial, ¿qué le está pasando? Él está escupiendo Él tiene un problema acá de flema Está escupiendo del suelo Puede ser cobit Ahí estoy escupiendo del suelo, compadre Pero como ya está No, no, no Eh, señor Cuchito Controle a su gente, ¿ya? Por favor Controle a su gente Tranquilo, señor Cuchito A ver, disculpe Me llama mi secretaria Aló, secretaria Bebé, escúchame Busca... Busca a cualquier oficial Y dile código dragón Para que... Para que te haga algo lindo ahí Ya, listo Código dragón, bebé Listo, listo Listo, secretaria Chao Oficial 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 Escucha Diga, diga Código dragón Código dragón Código dragón ¿Qué es eso? Perdón, perdón Me equivoqué Dime, dime 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 No sé Eh, señor Cuchito ¿Son varios abogados? O solo es uno Eh... Son varios abogados Yo tengo mi... Mi lista de abogados Pero hay uno especial, ¿no? Que es el alto mando Eh... Se llama el abogado Isaac... Oye! ¿Qué pasa? Oye! Este, mira... Van a... Van a tener cuidado Ahí hay un... Un tomacorriente Que... Hasta nosotros Ah, chucha, ten cuidado Ten cuidado hasta Pero avista, P, compadre Madre Gracias, Andy, Eric Por los diez céntimos Ven Pero... No te acerques, por favor Este... Va a pasar lo mismo a todas las personas Que se acerquen a ese tomacorriente Ya, 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 ya Sape, compadre Madre, compadre Ya, compadre Ya no reniegue tanto Ya no reniegue No, compadre Mira, hueso a ese dato, pey Pídelo, pey Uy, este... Eso... Eh... Compórtate, ¿ya? Eh... Compañero, por favor A ver... Aquí iniciamos... Compañero Este... Si tomo corriente Está mal ahorrado Cuidado ¿Oficial, perdón? Ya Eh... Un momentito Ahora sí, procedamos, ¿ya? En orden ¿Cómo estás, abogado, Isaac? ¿Usted también es abogado? ¿Cómo está mi cliente favorito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dejo? ¿Qué pasó? Esto es una injusticia, me parece Acá, ¿no? Ya vamos a resolver esto, señor Cuchito ¿Cuántos abogados hay rusos, eh? Veo muchos secretos ahí Por favor Eh... Me acaban de informar que tengo que sacar al de cabello Pózalo... Pózalo y llévalo arriba, por favor Señor... Ah, ese turno no lo conozco, ¿ah? Ya, leo... Pózalo y llévalo arriba Código da bomba Sal, sal, sal... Por las buenas o por las malas Sal, sal... Ya, señor fiscal, este... Buenas tardes, ¿cómo está? Lo que me gustaría escuchar es todos los cargos que imputan mis clientes Por favor, y así podemos resolver esto de una vez Porque... Ya me parece que han estado mucho tiempo acá, ¿verdad? Chicos, ¿se encuentran bien? Mucho tiempo, se encuentran bien No nos han dado ni pan ni agua Ni pan ni agua Y encima fui ejecutado Y mira como que... Sí, sí, ha sido ejecutado el sujeto Sí, sí, ha sido ejecutado el sujeto Según sus derechos, mis clientes tienen alimentos Una llamada que ya la realizaron Por eso me sentaron conmigo Alimentos para todos los detenidos No nos dieron alimentos, ¿ah? Ni a ver Sí, lo trae, ¿ah? ¿Alguien de ustedes tiene hambre? ¿Alguien de ustedes tiene hambre? Sí, lo tengo hambre, compadre Oye, este... Abogado, que soy... Que soy escritor, escriba todo A ver... A ver, por favor Sí, sí, no se preocupe No alimento, no alimento Silencio, silencio No alimentos No agua ¿Me escuchan? No alimentos, no agua Sí, lo escuchamos, señor fiscal Voy a apagar mi... ¿Cómo se llama? Mi fianza ya anda en la mierda toda Nada, eh... En el registro, a los sujetos Salvo que sea dentro de comisaría Eso también lo debe saber muy bien Su... Su abogado Listo ¿Qué can... Sí? Pide, ¿cuánto de la fianza? Dile, nada más Llevo par, ¿ah? Ah, sí, compadre De alguna edad Ya, entonces le va a parar su fianza ¿Cómo es, compadre? Muy larga, ya, muy larga Espérate, espérate Espérate, espérate No se preocupe, ya pago Escúchame, escúchame Te voy a decir algo así Te voy a decir Uy, ya no se paga, ¿verdad? Se lo pusiste a hueldi, ¿no? Dile, dile, dile ¿Quién va a ser el que va a pagar? Porque no te van a ir a la sile Me voy a agotar, me voy a agotar Ya, va a pagar ya Pero antes de irme Si le digo a hueldi A ver, pata, ¿no? Ya, por favor Un orden, un orden Porque si no... El que va a pagar adelante, por favor El que salga, el que salga El que va a pagar 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 O sea, lo que te va a pasar, ¿no? ¡Bum, concha tu madre! Oye, te estoy diciendo que te voy a regalar un poquito ahí A ver, señor En total, solamente serían 80.000 lujanes ¿Cuánto? 80.000 lujanes ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Eh, por cada arma en sí son 10.000, señor Ya, y si es por mí solo no más Ah, si es por usted Eh, serían... Si, 10.000 lujanes Ya, listo, por mí no más, ¿ah? Ya ¡Oye, oye! Ya, los demás se me van con mis carreras ¿Qué? Ya, todos nos he comido la mía Por eso, así es ¡Saparte, el señor! ¿Por qué quieres tu camión a la cama? ¿Ah? ¿Por qué quieres tu camión a la cama? Dime, ¿tú te quieres? ¡Jajaja! ¡Uff! 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 Hola, ¿qué pasó? ¿Cuándo estás? Hola, llévame al cubo, ¿me puedes, papi? Yo te llevo, bebé, bebé, sube, bebé Ah, ahí está, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi rey, bebé? Mi botoncito Qué rica la voz, ¿eh? O sea, con mi coloca ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué no me da más? ¿Y dónde están tus amigos, bebé? Puta, cabrón, están mal, están ahí, me quedan con la chica, minta huevos Bebé, ¿funcionó el código dragón o no? Ay, no funcionó nada No, es que, bebé, es que dicen que mi amigo oficial me dijo que había muchos de sus colegas, por eso Mucha falta, dijo Ok, ¿qué pasaría si pidió el código dragón? Ya, pero te dejan, no más, te dejan libre, bebé O sea, tú te has, tú las, te has cachado entonces, el oficial No, no, bebé, ¿cómo crees? Yo no soy como tú, bebé Tú paras cachando con la yona, ya me han dicho, ya Bebé, ¿sabes por qué tienes el bicho? Bebé, ¿sabes por qué tienes el bicho, bebé? Escúchame, escúchame tú primero ¿Sabes por qué tienes el bicho? Porque te has cachado la yona, concha de tu madre, ¿ya? Así que estoy molesto por eso, ¿ya? Ya, escúchame, entre nosotros ya fue, ya, ya terminamos, ¿ya? ¿Qué, me estás terminando, bebé? Sí, yo y yo, ya, eh, mentira ¡Me estás terminando, me estás terminando! No, no, mentira, mentira, mentira A ver, mentira No, mentira, mentira ¿Me muero yo o te mueres tú también? Es con mi Valaria, papi Mira, ahora me dices papi Pero antes me decías mi amor Mi ape está rico Ahora Dime mi cubo, pe ¿No quieres nada conmigo? Dime, ¿no quieres nada conmigo? Sí, 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 no, no, está bien Lo que pasa es que me voy a morir, ¿cómo sabes? Pues no importa, bebé, hasta el último de tus días Ya, ya, así me gusta, carajo Wow, están teniendo problemas con esos huevonas, está la gente, está el Tata, está Bartolomeo, está Igor, ahí preso Uy, ¿no lo sacaron a Tatita? Pobrecito ¿Y cómo has estado? Cuéntame, ¿qué tal es chamba? Todo bien, trabajando duro Uy, mira, hay un pata que tiene... Uy, mira, ese es ese camionero, ¿no? Sí, sí, sí No tengo plata, no tengo nada Bebé, yo tampoco tengo nada, estoy trabajando, estaba trabajando y me dijeron que estabas ahí y fui a verte rápido Ahí vi un abogado hecho pita roja, ese huevón te iba a meter a prisión 20 meses Ese no es abogado, ¿no? No, ese huevón hace dibujitos de Goku, esa huevada Era para llevarte a ti, ¿no? Sí, me hubieras llamado y te hubiera hecho, ahí, te hubiera sacado un código dragón, no más, bebé ¿Y tú dónde has estudiado el derecho? Yo he estudiado el derecho en la Universidad Nacional Pontificia de Barrio Fino Ya, le has dado ya tres cositas Sí, claro, ya Ese huevón de Issa? Puta, me ha acabado Ese es burro, ese es el de Ensenati, creo Ese huevón es el de Ensenati y me echó una obra ¡Aaah! ¿Qué fue? Seguro se ha echado la cabecita y le ha dado reinicio ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? Hola, hola Hijito, ¿me escuchas? Hola Sí, sí, sí te escucho, me escucha tú Yo he estado, hijito, le he llamado a tu abuela y me ha dicho que tú paras en la calle con tus amiguitos Sí, paro en la calle jugando, ¿dónde tú no estás? Trata de estar más conmigo, hijito, te lo digo de verdad de buen corazón porque mañana te tengo una noticia bien fea, ¿ya, hijito? ¿Qué? Luego te cuento, hijito, ¿ya? ¡Oh, my God! Así que, hijito, yo me voy a trabajar, mañana, si puedes, te voy a llamar a la abuela, a ver si estás acá por la casa para verte, ¿ya? Ya, mañana voy a estar acá en el parque Listo, te amo, hijito, cuídete mucho ¿Que yo te voy a...? Sí, me voy a dormir, hijito, ¿ya? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, hijito! ¡Ay, hijito! El Fall Guy, ya, listo, listo, por... Por WhatsApp me escribes, hijito, ¿ya? Vale, tu Fall Guy, chao, hijito Te cuento, chao, un abrazo, un beso Chao, hijito, te quiero mucho, Andrés Chao, por favor Chao, chao, hijito Cuídete mucho, cuídete mucho Bueno, chicos